¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al Devocional con el Pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Bienvenidos sean todos a nuestro Devocional esta mañana. Qué gozo poder acompañarte dondequiera que tú te encuentras el día de hoy y dondequiera que dispones tu corazón para escuchar la Palabra del Señor en esta ocasión. Vamos a ir a las palabras del puritano Robert Hawker en esta pequeña oración titulada Tu nombre en mi oración y en mi hogar. Precioso Jesús, has sido una fortaleza para mi pobre alma y serás mi porción para siempre. Ayúdame a ver mi necesidad diaria de ti y a sentir mi pobreza y mi debilidad. Desde la persecución hasta mi conciencia culpable, hasta los restos del pecado en un cuerpo de muerte, hasta las acusaciones de Satanás o incluso los juicios justos de Dios. Estoy seguro en ti, Señor Jesús. Y continuamente clamo, como lo hizo tu profeta, en el Señor está la justicia y la fuerza. A él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados por siempre. Le has dado gracia, gloria y honor a tu Israel. Quiero tu nombre, Señor, en las puertas de mi casa para que nadie pase sin darse cuenta de que un amante del Señor vive allí. Es un gran honor para mí saber de quién soy yo y a quien sirvo en el evangelio de tu querido Hijo. ¿Cómo podría avergonzarme de ese nombre ante el cual cada rodilla se doblará en el cielo y en la tierra? Y Señor Jesús, no solo escribas tu nombre en las puertas de mi casa, sino grábalo en el centro de mi corazón y mis afectos en mis primeros y últimos pensamientos. Que sea mi alegría hablar de la abundancia de mi corazón sobre ti y tu gran salvación. En todo lo que digo, en todo lo que hago, que quede claro que estoy buscando al que ama mi alma. Que cada acción sea en dirección a tu querido nombre, y ya sea en hogar o fuera, en mi casa o familia, cuando me acuesto o cuando me levante. Que toda la creación testifique de mí, que el amor, el servicio, el interés, la gloria de mi Dios en Cristo es el único objeto del deseo de mi alma. Que cada cosa en mi vida diga así, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amén. Así que al unirnos esta mañana a la declaración de Hawker, yo creo que hacemos bien en preguntarnos, ¿a quién tenemos? ¿a quién tenemos en los cielos y en la tierra? Bueno, hoy quisiera nuevamente proclamar que tenemos a Dios. Dios está con nosotros, Dios ha estado con nosotros, Dios estará con nosotros, pero el hombre necesita estar en paz con este Dios. Así que te animo, te aliento en el amor, en el poder de Jesucristo, a que si tú no eres creyente, a que si tú no has venido a experimentar la salvación de Dios, vengas, vengas a Cristo, vengas a Cristo. Él murió por ti y por mí para darnos vida eterna, para que pudiéramos reconocer el gran amor del Padre sobre nuestras vidas. Así que una vez más quiero llamar tu atención a este gran sacrificio de Cristo en el Calvario. Un sacrificio lleno de amor, un sacrificio lleno del favor de Dios, lleno del poder de Dios sobre nuestras vidas. Así que posiblemente hoy es el día de salvación para tu alma. Quisiera considerar a partir de este episodio el Salmo 71. El Salmo 71 nos presenta la experiencia de un hombre anciano orando y testificando lo que Dios ha hecho a lo largo de su caminar en su vida. Bueno, posiblemente tú dices no soy un anciano. Aún estoy distante de esa condición de vida o de llegar a ese momento. Pero quisiera retarte a cómo es que este hombre habla de sus experiencias con el buen pastor, de sus experiencias con el Dios todopoderoso durante un tiempo prolongado. Posiblemente ahora estás en los 20, en los 30, en los 50. No lo sé. Así que quisiera alentarte a que puedas llegar a la tercera edad caminando con el Señor. Para muchos esta tercera edad es la edad de la jubilación, la edad de tener momentos de reposo, tener momentos de descanso, de tus labores o de arduas labores durante los años productivos. Pero cuando lees el Salmo puedes reconocer la obra de la misericordia de Dios sobre este hombre. Hoy día hay muchas cosas que los seres humanos pueden hacer para esconder las canas. Todas aseguran que son seguras y eficaces. La reacción de muchos al encontrar un objeto como las canas en sus cabezas proporciona o da susto. Algunos simplemente comienzan a arrancarlas creyendo que jamás regresarán. Otros aplican un gran número de tintes y de demás herramientas que existen en la actualidad para tratar de esconderlas. Pero quisiera decirte que aún las canas pueden llegar prematuramente sin esperarlas y sin desearlas. El autor de este Salmo nos habla de ello, dado que él ve en las canas esos copos de nieve que Dios nos da. Esas muestras de las experiencias que Dios te permite tener durante lo largo de la vida. Bueno, es interesante que tanto Daniel en su libro como Juan en Apocalipsis presentan a nuestro Señor como el anciano de días. Daniel 7.9 o como un anciano de cabello en Apocalipsis de cabello cualana en Apocalipsis 1.14. Así que es interesante que bueno, Dios utilice esa forma para expresarse de una manera en la que nosotros podamos entender su sabiduría, su eternidad. El Salmo 71 es ciertamente un Salmo algo largo, pero quisiera simplemente iniciar la lectura de él esta mañana. En ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Escucha el verso 5. Así que lo que vemos en este Salmo es a un hombre que ha caminado algo de tiempo con el Señor. Un hombre que ha experimentado a lo largo de los años la seguridad que Dios proporciona. Verso 6. En ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre. Tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Como prodigio he sido a muchos y tú mi refugio fuerte. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. Observemos cómo el Salmo nos presenta la vida de un anciano que ha enfrentado de todo, de todo un poco, pero aún mantiene su confianza y su seguridad en el Señor. Aunque no se menciona al autor, tradicionalmente se cree que es un Salmo de David, siendo ya un anciano. Es un Salmo muy similar al 31, escrito por el rey David en este periodo. Otros opinan que fue Jeremías, otros creen que fue alguien después del exilio. El Salmo es un clamor o una súplica delante del Señor. Delante del Señor. Para que no falte nada en esos últimos momentos de vida que Dios nos permite. Así que hay una petición en estos versos y a la vez una manifestación de una confianza absoluta en el Señor. El anciano puede recordar las victorias pasadas y saber que Dios jamás le ha abandonado, que Dios jamás le ha defraudado. El clamor en ese sentido es para que él no sea avergonzado. Por ende, ve a Dios como una roca de refugio, como una habitación que lo protege, como una casa donde él haya estabilidad y confianza. Te pregunto esta mañana, ¿acaso vemos a Dios de esta manera? ¿Acaso Dios es una roca de refugio? ¿Él es una habitación en la que podemos encontrar protección? ¿Él es alguien en quien podemos encontrar estabilidad y confianza? Si fuese David el autor, podría recordar su victoria contra el oso, contra el león, incluso contra Goliat. Él había experimentado a Dios como un refugio al huir del rey Saúl y de su propio hijo Absalón. El Salmo 18 da testimonios de ambos acontecimientos. Recordar las bendiciones de Dios a través de nuestras vidas nos ayuda a ver con firmeza la gracia de Dios en nosotros, como la gracia de Dios nos ha capacitado y nos ha dado firmeza a lo largo de la vida. Sin embargo, en su vida el salmista ha enfrentado enemigos. Lo vemos ahí, versos 4 y 6. Hombres impíos, violentos, perversos, quienes lo han perseguido, quienes lo han acusado, pero él siempre ha experimentado la protección de Dios. Por esa razón, su boca está llena de alabanza. ¿De qué nos quejamos el día de hoy? ¿De qué te estás quejando? ¿De qué lloras? ¿De qué estás sufriendo? Querido amigo, nuestra boca debe estar llena de alabanza delante de Dios. No nada más cuando vamos a la iglesia y nos unimos a cantar con otros creyentes. Nuestra boca debe estar llena de alabanzas delante de Dios por su gracia continuamente. Así que el salmista reconoce que la fidelidad de Dios ha sido continua en su vida. Han pasado los años y Dios sigue siendo fiel. Esto es lo que él quiere expresar. Quiere expresar la fidelidad de Dios. Él mismo reconoce que ha sido ante la comunidad como un pródigo, pero reconoce que Dios es quien le ha provisto todo lo necesario. Entonces, podemos entender que el salmista había sido un símbolo del cuidado de Dios. Simplemente quisiera destacar lo que verso 5 dice. Tú eres mi esperanza y mi seguridad. Y lo que verso 8 agrega, solo al ver a sus enemigos puedo reconocer el gran poder de Dios. ¿Has colocado en Dios tu esperanza? ¿Has colocado en Dios tu seguridad? ¿Has visto cómo tus enemigos caen ante el gran poder de Dios caen ante el gran poder de Dios? Este es el Dios que el salmista nos presenta. Él no es menos. Él es el rey. Él tienes, en él encontramos esperanza, seguridad y él tiene todo poder. Así que oremos confiados esta mañana de la seguridad que podemos encontrar en el Señor. Dios, gracias te damos esta mañana porque en ti hemos encontrado esperanza, en ti hemos encontrado seguridad y sabemos que tienes todo poder para ayudarnos, para librarnos, para salvarnos, para santificarnos y para un día presentarnos delante del Padre. Nada ni nadie nos puede arrebatar de tu mano porque tú estás guardando y cuidando de nuestras vidas. Así que te damos gracias. Que nuestra boca este día se abra para proclamar tus alabanzas. Que dejemos de quejarnos de la vida. Que dejemos de quejarnos de las cosas que no están pasando o que no están sucediendo como las habíamos planeado. Que podamos mirarte a ti por encima de todas nuestras adversidades y tu nombre sea alabado continuamente en nuestras vidas. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga. Gracias.